Después del éxito de Free Guy, el director Sean Levy y Ryan Reynolds colaboran por segunda ocasión en The Adam Project, una película que es como si me tirara en una batidora a Back to the Future, E.T. y Star Wars. Esta película trata sobre Adam, un piloto que regresa al pasado con una misión, pero en el proceso es herido y termina en el 2022 reencontrándose con su yo de 13 años. Y esta película es de esas que uno no espera que sea tan buena como a lo Tomorrow War, pero lo es, que sea un peliculón, ni un masterpiece, ni nada por el estilo, pero es que todas las películas no necesitan ser eso. Este es un filme que sabe lo que es, que trata a su público con respeto, con inteligencia, sus personajes y su historia hacen sentido, son coherentes, son personajes inteligentes y, para mi sorpresa, además de las risas, tiene mucho, mucho corazón. Y eso fue lo que amé de The Adam Project. Porque a estas alturas, cuando uno piensa en una película de Ryan Reynolds, piensa en Deadpool. Y definitivamente hay algo de eso en The Adam Project, pero lo cool es ver al actor Walker Scobble, que yo no sé ustedes, pero a mí me hizo pensar en Tim de Jurassic Park, interpretar la versión joven de este personaje, que es un Bocasas. Un tipo que, un bocón, que siempre está haciendo comentarios de más, que a veces un douchebag, pero a la misma vez lograron darle la profundidad necesaria al personaje para que uno viera que tiene más capas. No es que nos metemos bien profundo en ellas, pero lo suficiente para uno apreciar el gran trabajo que hicieron con esta película. Y a mí, en momentos, me emocionó, me hizo sentir cosas. Y para que uno vea un filme, para que uno vea arte, para sentir cosas, esta película lo logró, y nada más por eso, es más que recomendada. Hay escenas que son homenaje a Back to the Future, a E.T., hay una que es, obviamente, a Star Wars. Así que, por lo menos, yo estaba geekyando mientras la veía, y eso me encantó un montón, porque esta es una película, una experiencia y una que no me hubiera molestado para nada ver en el cine. De hecho, lo mismo tengo que decir sobre Turning Red, que ustedes fueron los que escogieron que hicieron la reseña de The Adam Project. Y a pesar de la sencillez de la película, lo que me encanta es que siempre mantiene su lado humano, en donde vemos a esta versión más vieja, jaded, más áspera, un poco más oscura, aunque sigue siendo gracioso, sigue siendo el mismo personaje, pero un poco más dañado, porque ha perdido muchas cosas en su vida, y vemos a esta versión joven, que todavía está lidiando con la pérdida de su padre, y también vemos el aspecto de la mamá, que es interpretada por Jennifer Garner, y yo amo a Jennifer Garner, para mí ella es como el vino, cada año se pone mejor. Y también tenemos a Mark Ruffalo, así que tenemos a Deadpool, Electra y Hulk, en una misma película. Y Gamora, Soy Saldaña, también sale en esta película, en un papel pequeño, pero súper emocionada, porque esta película sabe lo que es, no sobrestiende su invitación, sabe que es sencilla, pero en esa sencillez, es una ejecución, básicamente, sin problemas. Sí, que uno que otro efecto visual se nota, sí que la trama es predecible, pero, ¿qué importa si al final del día te entretiene, y te hace sentir, y te hace reír, y te da emociones? Y aunque esto se puede decir de cualquier película, yo me imagino que depende la edad de la persona y la experiencia, este filme va a tocar a uno de una manera diferente, a los papás los puede tocar de una manera diferente, a hijos, ¿verdad? Que sus padres murieron, quedaron huérfanos, al menos de un padre, esto le puede tocar diferente. A mí, como alguien que perdió a su mamá en el 2013, esta película me tocó mucho, porque se toma el tiempo de explorar esas emociones y esas dinámicas, y aunque lo hace con un niño mucho más pequeño de lo que yo era, Adam tiene 13 años en la versión joven en esta película, yo tenía ya 22 años, aunque yo era mucho más viejo y mucho más maduro que Adam, están estas emociones, y en la película se toma el trabajo de hacer esto de una manera que se siente personal, y por ende, a mí me tocó de una manera personal, y por eso amé ese aspecto de la película, es que no tenga fallas cuando yo digo que básicamente Sin Problema tiene sus fallas, pudo bajarle un poco a los chistes, y darle más peso a la dinámica entre el papá de los dos Adam, pero lo que hicieron está súper bien, más que bien, y es por eso que entre lo bueno, lo malo, y lo ok, yo le doy a The Adam Project, una B. Pero esa es solamente mi opinión, ahora déjame saber la tuya en la sección de comentarios, como siempre, si te gustó este video, dale like y compártelo, recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube, y darle a la campana de notificaciones, para que no te pierdas nuestro contenido, esto es Femak, de CinePR, y será, hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!